En el marco de la campaña, un gol, 100 potreros en nuestro país que realiza tarjeta naranja, ex alumnos del Instituto Niño Jesús y que practican en un predio en Colonia Carolla, fueron uno de los establecimientos de las instituciones beneficiadas por esta campaña. Su director técnico, Víctor, lo confirmaba esta mañana en declaraciones a la radio. Primero, la verdad que, bueno, agradecer a los chicos que nos anotaron, que fue un grupo de jóvenes de ahí en Colonia, trabajando en el área de fútbol con los chicos especiales, digamos, en toda la zona. Empezamos trabajando hace siete años. Los primeros hicimos en el Instituto Niño Jesús y estos últimos años, bueno, ya abrimos un poquito el proyecto fuera del colegio, porque ya, digamos, queríamos seguir incorporando a los chicos que ya no iban al colegio, porque si no, quedaban sin ir a jugar a ningún lado. Desde Brasil, los ecos, las repercusiones tras la gran victoria de la selección argentina, Jorge Parodi, Gustavo Gutiérrez, enviados especiales de la Cadena 3, y este servicio para la radio que más se siente en Río de Janeiro. Bueno, el cambiar, ¿no? Me parece a mí que el cambiar, vos y yo hemos jugado al fútbol entre amigos muy mal, pero lo hemos intentado siempre, y por ahí nuestro técnico cambiaba en el entretiempo algo, no habíamos, habíamos sufrido mucho el partido, pues no nos habían compartido. Me parece que este es el saldo positivo, es decir, el técnico ha sido muy obvio, si inclusive lo charlamos contigo antes del partido, ¿cómo no poner un volante de juego? Pero él se da cuenta, me parece a mí en el entretiempo, que se ha equivocado gravemente. En la mañana de hoy, el contador Juan Schiaretti, diputado nacional de Unión por Córdoba, estuvo recorriendo nuestra zona tras una reunión que tiene previsto realizarse con autoridades de la Sociedad Rural de Jesús María. Entre sus declaraciones, dijo que no descarta, en primera instancia, ser candidato a gobernador para el año próximo en la provincia de Córdoba. El segundo semestre de este año, o inicio del año que viene, yo diré si pretendo ser candidato a gobernador o no, es algo que no descarto la posibilidad de ser nuevamente candidato a gobernador, pero me parece que todavía es muy temprano para definir ese tipo de cosas. Allá en el segundo semestre, inicio del año que viene, lo estaremos definiendo. En tanto, habló sobre la autovía Córdoba Jesús María y brindó plazos más concretos, más claros sobre el por qué a veces se demoran tanto pese a los anuncios, las obras, y en qué instancia está el tramo Juárez Elman y General Paz. Me comentaba el Ministro de Obras Públicas que no solo se ha adjudicado, sino que ya están haciendo el obrador, la empresa que gano, que creo que es AFEMA, la empresa que gano, la intención es en el segundo semestre de este año, una vez que comience el tramo Juárez Elman-General Paz, ya licitar el tramo General Paz hasta el río Carnero, lo cual yo creo que una vez que llegue la autovía hasta el río Carnero, hay que pensar en una circunvalación para Jesús María. ¡Gracias!